Con Super Astro, tú también puedes ser parte de los 11.000 ganadores diarios. Juega ya con tu número de la suerte. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Previsa en la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontí con Oche. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número cuatro. Continuamos con nuestra segunda balota. Es la número tres. Vamos por la tercera balota. Es la número. Repite tres. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número cero. Cuarenta y tres treinta es el Chontí con Oche para hoy miércoles 21 de agosto de 2024. Feliz.